Esta historia relata de unos 2,5 millones de años, restándole 2,499 millones de años. En esta historia tenemos varias criaturas mitológicas, la primera es una llamada madre con derecho, o abreviación Karen, lo que en latín significa, muy buen ser de mal carácter. Y a nuestro otro protagonista pertenece la anomalía, niño con derecho, que en latín significa, niño mal creado y que se cree superior a los demás niños. Pero en esta historia tenemos una anomalía aún más grande, un niño con derecho bueno, esta criatura es una muy poco común, con una rareza de 0,01%. Que bien, al fin me pude comprar este juego, el querido GTA, la verdad es que me gusta el juego por la cantidad de mods que hay, como por ejemplo el de los meteoritos. Lo he oído perfectamente, el GTA, el juego que juegan los niños de hoy verdad, pues vengo a quitarte ese juego ya que mi angelito quiere ese juego. Y si no quiero darte lo pasaría algo? Pues se conocerías a mi amigo Novahin. Y usted conocería a mi rayos X portable. Se me olvidó nombrarte a mi Pitbull. Y se me olvidó nombrarte mi querido ovni alienígena. Perfecto, aquí está el jueguito que me pediste. No, 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 no. No, 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 no.